así como está roto eso es vintage maestro es un pantalón que tiene más de 15 años de antigüedad eso es crown heart o sea de ese pantalón solamente hay cuatro en el mundo y nosotros tenemos uno eso es vintage y los cuatro están rotos no este lo rompí de una patada pero se queda así se llama muchas gracias no eso es vintage oye que se rompió el pantalón agarra y mira ese pantalón me costó 8000 dólares le falta aprender de moda 20